Por el amor de Dios No me abandones Si tú te vas a ir Tendrás que destruir Un mundo de ilusiones ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué no ves que si te alejas En el mundo me dejas Sin poder resistir? ¿Por qué te vas a ir? No vayas a hacer eso Recuerda aquellos besos Que me diste y nunca te di No puedo más vivir Pues tu ausencia me mata Mujer no seas ingrata No ves que estoy llorando Mi triste soledad Después de veinte copas Al pie de una rocola Estoy llorando a mares Ni las copas de vino Ni todas mis canciones Mitigan mis pesares ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir? Después de veinte copas Después de veinte copas Al pie de una rocola Estoy llorando a mares Estoy llorando a mares Ni las copas de vino Ni todas mis canciones Mitigan mis pesares ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir? No, no compadre No se crea Yo estoy contigo Hasta que amanezca Compadre está amaneciendo Ya vámonos a dormir Que al cabo en la parranda Se ve que no tiene fin Ahí por la noche nos vemos Si es que la quiere seguir Compadre no se me raje No sé Que usted es gallopino Ahorita en cuanto amanezca Nos vamos a traer el vino Después vamos con las morras Usted ya sabe el camino Que bonita es la parranda Andando con mi compadre No hay perro que a mí me ladre Ni guacho que se me cuadre Ándele con peches y otra Que al cabo Pa' luego es tarde La noche es para dormir El día para trabajar Hay que trabajar Los burros que no fueron a estudiar Y que duerman las gallinas Que el gallo va a parrandear La vida no más nos dura Un ratito y ya se acaba Luego nos dan sepultura Y luego no queda nada Mañana se acaba el mundo Hay que gozar la parranda Que bonita es la parranda Andando con mi compadre No hay perro que a mí me ladre Ni guacho que se me cuadre Ándele con peches y otra Que al cabo pa' luego es tarde No hay perro que a mí me ladre Debo no niego, pago no tengo Como dice aquel refrán Que aunque es un poquito viejo, pero dice la verdad No tengo en estos momentos con que poderte pagar No tengo en estos momentos con que poderte pagar Pido descuento, me das aumento Y la deuda crece más Me piden los intereses por los besos que me das Si lo has hecho tantas veces, no me importa una vez más Si lo has hecho tantas veces, no me importa una vez más La deuda de tu cariño, me acosa como reloj Repite siempre lo mismo, pidiéndome más amor Me voy a casar contigo, no me gusta ser deudor Me voy a casar contigo, no me gusta ser deudor La paga de refugio Como cincuenta noches perdidas Sin verte y sin darte amor Me voy a empeñar contigo, no encuentro otra solución Si no quedas bien servida, te doy gratificación Si no quedas bien servida, te doy gratificación La deuda de tu cariño, me acosa como reloj Repite siempre lo mismo, pidiéndome más amor Me voy a casar contigo, no me gusta ser deudor Me voy a casar contigo, no me gusta ser deudor Y en un ágil, meúaeline a tu cariño, me acosa como reloj Aráculas, te doy gratggerات Lo que vas a dejar contigo, no me gusta ser deudor ¡ Kentucky, no me gusta ser deudor, me gusta ser deudor navi ¡Bien! J peas ¡Villup! 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 Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti, corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas sufrir Yo te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Mamacita, eres solo mía Y bien lo sabes El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Aunque quieras o no Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Fue puntada del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos Lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos Muy lejos Lo arrastra el viento Y te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Ya llegó diciembre, viene navidad El día veinticinco viene el niño Dios Y en todas las casas de mi lindo México Focos de colores brillan con su luz En una ventana yo mire al pasar En un nacimiento al niño Jesús Y junto con él la luz del creador Su madre María y su padre José Hoy en estos días me nace el cantar Del fondo de mi alma con mucha emoción Con mucho gusto les invito a ustedes A que me acompañen en esta canción Navidad, navidad, linda navidad El niño ya nació, que felicidad Navidad, navidad, linda navidad Pasen el mundo a los hombres de buena voluntad Feliz navidad, pasen sus corazones Y que el año nuevo Dios nos guíe por el buen camino Son los deseos de Arturo, Reyes, Juvenal, Francisco, Javier, Rafael y Cuco Hoy en estos días me nace el cantar Hoy en estos días me nace el cantar Del fondo de mi alma con mucha emoción Y con mucho gusto les invito a ustedes A que me acompañen con esta canción Navidad, navidad, linda navidad El niño ya nació, que felicidad Navidad, navidad, linda navidad Pasen el mundo a los hombres de buena voluntad A que me acompañen con esta canción Un día 18 de marzo No me quisiera acordar Tres traficantes famosos Salieron de Michoacán Con cien kilos de la buena Que ellos iban a entregar Su rumbo era California Era el estado mejor Que tenían bien conocido Para su distribución Pero llegando a Tijuana Les llamaron la atención Reteneste federales Los rodearon de inmediato No quisieron darse presos Ni a la fuga se lanzaron Querían cruzar la frontera Como ellos lo habían planeado Fernando le dice a Pancho Prepara la metralleta Prepara la metralleta Damián cuida a los cien kilos Que están en la camioneta Maten a los federales Maten a los federales Cruzaremos la frontera Pero ellos nunca lograron Pero ellos nunca lograron A California llegar Eran muchos los retenes Para poderlos burlar Murieron en la batalla No pudieron escapar Fernando era de Aguilla Pancho era de Apatzingán Damián era de Tepeque Hombres a cartacabal En sus pueblos tan queridos Siempre los recordarás Mil kilómetros he caminado Buscando el olvido De un cruel sentimiento Y no logro poder olvidarte Porque más te grabas En mi pensamiento Siete noches que llevo sin verte Son siete puñales Clavados en mi alma Fueron tantas heridas De muerte Que mi pobre vida No encuentra la calma No me sigas Quitando la vida No me mates Por Dios te lo ruego Que me tienes El alma partida Y me siento En un lecho De fuego Si volvieras a darme tu amor Como el sol Como el sol que nace En una alborada Si me dieras La dicha que esperó Al darme tus ojos Tu linda mirada No me sigas No me sigas Quitando la vida No me sigas No me mates Por Dios te lo ruego Que me tienes Es el alma partida Y me siento En un lecho De fuego Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hoy traigo gusto pa' cantarle a mi tierra A ese estado que es mi lindo Michoacán A sus pueblitos que están por esa sierra Como Escarapán, Tancita, Roichera En Peribán yo tengo una morena Pero la buena entre Zamora y la piedad Las muchachas que tienes de Morelia También Uruapan, Playa Azul y Apatzingán Allá en Quiroga tengo una guarecita Allá en Paracho una guitarra me compré Para llevarles a toda serenata A esas muchachas de Tepacatepe Y ahí te va Michoacán También son lindas las hembras de Jitilpan Que fue la tierra de aquel gran general Lázaro Cárdenas, el mejor presidente México siempre lo habrá de recordar En Plaza Salca, Gurecuaro y Tanoato En cada pueblo también tengo un amor Tengo el orgullo de ser un Michoacano Tierra tan linda y bendita de Dios Desde mis señas también volviste hermosa Me voy cantando, pasando por Islán Y ya me quedo en mi lindo ecuandueo Que es cabecera de mi pueblo natal ¡Gracias por ver el video! Golondrina, resumida, que has jugado con mi vida Mira hasta donde fui a dar Por jugar con mi cariño, me has dejado como a un niño que no sabe a donde va La crueldad de mi destino, la aparto de mi camino y tanto la adoro yo No se aparta de mi mente, en verdad que feo se siente al perder hacia un amor Déjenme, me siento bien, aunque vean que estoy llorando Son las lágrimas de un hombre que también sabe perder Presumida La crueldad de mi destino La aparto de mi camino y tanto la adoro yo No se aparta de mi mente, en verdad que feo se siente al perder hacia un amor Déjenme, me siento bien Aunque vean que estoy llorando Son las lágrimas de un hombre Son las lágrimas de un hombre que también sabe perder Son las lágrimas de un hombre que también sabe Son las lágrimas de un hombre que también sabe perder Son las lágrimas de un hombre que también sabe Son las lágrimas de un hombre que también sabe Ya no quiero insistir con mi cariño Son las lágrimas de un hombre que también sabe Esta vez no te pude retener Pero de hoy en adelante Ve y agarra tu camino Tantas veces te rogué ¿Y para qué? Nada más te rogué Nada más te reías de mi cariño Por Diosito Que esta vez me aguantaré Otra vez no lloraré Anda y sigue tu destino Ya no vuelvas Ya no vuelvas Aunque sepas lo que sepas Ya no quiero Tus mentiras ni maldad Aunque lleno De tristeza y de coraje Te deseo Que encuentres felicidad El destino Esta suerte me marcó Por ser noble Dar amor Tanta ternura Desgarrado Me dejaste el corazón Dolor sin comparación Todo lleno De amargura Ya no vuelvas Aunque sepas Aunque sepas lo que sepas Ya no quiero Tus mentiras ni maldad Aunque lleno De tristeza y de coraje Te deseo Que encuentres felicidad Te deseo Te deseo Te deseo Te deseo El pajarito El pajarito te extraña El pajarito mujer Quiere dormir en tu caula Y que tú le des de comer Desde que lo abandonaste Solo se vive dormido No quiere jugar No quiere jugar con nadie Con nadie Solo contigo La vecinita Manuela No sé si tú la recuerdas Es la que de vez en cuando A mi pajarito consuela Yo creo que si tú no vuelves Se va a morir de tristeza Y vas a ser la culpable Que mi pajarito muera El pajarito te extraña El pajarito mujer Quiere dormir en tu caula Y que tú le des de comer Desde que lo abandonaste Lo miro un poco más viejo Se nota más abrigido Cuando se arrima el espejo Yo creo que si tú no vuelves Se va a morir de tristeza Y vas a ser la culpable Que mi pajarito muera La vecinita Manuela No sé si tú la recuerdas En la que de vez en cuando A mi pajarito consuela No sé si tú la recuerdas Que mi pajarito No sé si tú la recuerdas No sé si tú la recuerdas Yo quiero que el mundo escuche mi canto Y voy a explicarles por qué y la razón Yo pido que todos nos demos la mano Que unidos forjemos un mundo mejor Donde no hay envidia Tristeza ni llanto Que nadie te humille Por el color de tu piel Yo sé que no es fácil lo que estoy pidiendo Si estamos unidos vamos a vencer Vamos a darnos la mano Vamos a darnos amor Vamos a ser como hermanos Que no haya frontera Ni leyes que impidan Que triunfa el amor Yo pido que todos Tomemos conciencia Que nos demos cuenta De la realidad Hay niños que mueren de hambre en todo el mundo Sin ver en sus manos un poco de pan Vamos a darnos la mano Vamos a darnos amor Vamos a ser como hermanos Que no haya frontera Ni leyes que impidan Que triunfa el amor Que no haya frontera Soy enemigo de las despedidas Me he dado cuenta hoy que he perdido amor Soy enemigo de las despedidas Se entristece mi alma, sufre el corazón Aún recuerdo su carita triste Y sus ojitos bañados en llanto Que me decía por favor no tardes Cariño mío te estaré esperando Sufro al pensar Que el amor que quiero va quedando atrás Que amándole tanto tuve que partir Que de mi regreso solo Dios sabrá Aún recuerdo su carita triste Y sus ojitos bañados en llanto Que me decía por favor no tardes Cariño mío te estaré esperando Sufro al pensar Que el amor que quiero va quedando atrás Que amándole tanto tuve que partir Que de mi regreso solo Dios sabrá Sufro al pensar Sufro al pensar Que el amor que quiero va quedando atrás Que amándole tanto tuve que partir Que amándole tanto tuve que partir Que de mi regreso solo Dios sabrá Que amándole tanto tuve que partir Que del amor que quiero quedando atrás cantarle al viento pa' que se lleve mi voz y la riegué en el universo y tú la escuches mi amor como no sé dónde estás por eso se me ocurrió tal vez cantándole al viento y te enterarás mi amor que desde que tú te fuiste solo hay tristeza en la casa te extraña el gato y el perro y el gorrión ya no canta te extraña el gato y el perro y el gorrión ya no canta yo cantaré si es posible desde la cima del cielo quiero que el viento se lleve hasta aquí este pensamiento que cantaré si es posible desde la cima fuera del cielo te extrañaré mientras se viva y tal vez después de muerto y que quieren que haga pues si la extraño con toda el alma te extraña y desde que tú te fuiste solo hay tristeza en la casa te extraña el gato y el perro y el gorrión ya no canta te extraña y el gato y el perro y el gorrión ya no canta yo cantaré si es posible desde la cima del cielo te extrañaré mientras se viva y tal vez después de muerto te extrañaré mientras se viva y tal vez después de muerto te extrañaré y tal vez y tal vez Ya está vaneciendo, ya escucho los gallos cantar. Aún sigo despierto, me ha espantado el sueño, la felicidad. Estoy muy contento, uno de mis sueños se hizo realidad. Ya tengo en mis brazos, la dueña de mi alma, a quien quiero más. La hice mi esposa, ante la ley de Dios. Estoy muy contento, porque Diosito del cielo, ya bendició nuestro amor. Voy a vivir para amarla, será la reina en mi hogar. Será el descanso de mi alma, yo la voy a cuidar. Voy a vivir para amarla, será la reina en mi hogar. Seré el descanso de mi alma, voy a calmar sus ansias, calmar mis ansias de amar. Voy a vivir para amarla. Será la reina en mi hogar, seré el descanso de mi alma, voy a calmar sus ansias, calmar mis ansias de amar. Desde que tus ojos a los míos se fijaron. Desde ahí, fue mi destino. Yo nací para quererte, solo Dios, solo la muerte, me separa de este amor. Amame, no seas ingrata, compadécete de mí. Mira que yo soy el hombre, que para amarte nací. Ay, que ojitos tan bonitos, los quisiera retratar. Y ponerlos en vidrieras, con pilares de cristal. Desde ahí, fue mi destino. Yo nací para quererte, solo Dios, solo la muerte, me separa de este amor. Por el cielo, van volando, no las puedo distinguir. Cuatro palomitas blancas, ¿cuál será mi porvenir? Ay, que ojitos tan bonitos, los quisiera retratar. Y ponerlos en vidrieras, con pilares de cristal. Mucho soy el hombre. Y ponlos en vidrieras, con pilares de cristal. No creas que te quiero porque te haces del rogar Ni pienses que te busco porque tienes algo más Me gusta tu mirada y tu forma de hablar Tu boquita chiquita y tu pelo angelical Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas, pa' cuñado, dime yo qué puedo hacer Baby, dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo, me pongo a trabajar A esta muchacha yo la quiero conquistar A esta muchacha yo la quisiera besar Si esta muchacha me quisiera aceptar Les juro por mi madre que la llevo hasta el altar Te invito el domingo en Icuaco a pasear No temas a la gente, siempre tienes de qué hablar Vamos tan atardeada que la banda va a tocar Bailemos quebradita como en sonpas a patear Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas, pa' cuñado, dime yo qué puedo hacer Baby, dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo, me pongo a trabajar A esta muchacha yo la quiero conquistar A esta muchacha yo la quisiera besar Si esta muchacha me quisiera aceptar Te juro por mi madre que la llevo hasta el altar Mucho cuidado, raza Quiso saber que se siente un entierro con la banda Contrató una carroza el señor Francisco Estrada Y quiero que me acompañen mis amigos de parranda Hicieron un simulacro de un entierro de adveras Tenía muchas mujeres, le lloraban muy sinceras Y le tocaba la banda, la canción puño de tierra Le tocan las colondrinas, cuando van bajando el pereclo Y cuando abrieron la caja, todos se soltaron riendo Más cual sería su sorpresa Que don Pancho estaba muerto Quiso jugar con la muerte Y sucedió una tragedia Esto que sirva de ejemplo Dijo don Joaquín Rivera Lo que le pasó a don Pancho Puede pasarle a cualquiera Le tocan las colondrinas, cuando van bajando el pereclo Y cuando abrieron la caja, todos se soltaron riendo Más cual sería su sorpresa Pues don Pancho estaba muerto Más cualquiera Me trae de un ala una potranca fina De andar gracioso y de mirar al tifa Ancha de nalcas y muy fresa humita Y aunque esa risca yo la tengo que tomar Por ahí se dice que no tiene tu miedo Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Esa boquita yo la tengo que besar Por esa llegó a Dios hoy la vida entera Y aunque me tarde la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Música Por ahí se dice que no tiene tu miedo Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa llegó a Dios hoy la vida entera Y aunque me tarde la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Era un pueblo con mar Una noche después de un concierto Tu reinabas detrás de la barra del único bar Que vimos abierto Cántame una canción al oído Y te pongo un tequila Con una condición Que me dejes abierto el balcón De tus ojos de gata No soporto no ser los secretos De tu dormitorio Esa noche canté En el piano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Te fuiste a cerrar Y me dije cuidado galante Te estás enamorando Más de pronto sentí De repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano te correspondió Debajo de tu falda Caminando al hotel Nos besamos En cada farola Era un pueblo del mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once La doce y la una Y las dos y las tres Y de sudos al anochecer Nos encontró la luna Nos dijimos adiós Y ojalá Que volvamos a verlo El verano pasó El otoño duró En llegar lo que tarde El invierno Y a tu pueblo otra vez El azar El verano siguiente Me llevó y al final Del concierto me puse a buscar Tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti Me dijera Ni media palabra Parecía como si Me quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie detrás De la barra Del otro verano Y en lugar de tu bar Se encontraba una sucursal De un banco mexicano Tu memoria vengué A pedralas Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba mientras me esposaban Cuatro judiciales En mi declaración Yo alegué Que llevaba tres copas Y empecé esta canción En el cuarto donde aquella vez Te quitaban la ropa Y nos dieron las diez Y las once Las dos y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Y nos dieron las diez Y las once La dos y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye presionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye presionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Yo vuelto a amarte y a recordarte Yo vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye presionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye presionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye presionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me interrogaré por tu alma Cuando se quiere como te quince, trata de cerrar la herida que me abriste Yo vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me interrogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me interrogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me interrogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me interrogaré por tu alma Plánchame mi camisa, plánchame el pantalón Porque banda Universo va a estar tocando hoy Plánchame mi camisa, plánchame el pantalón Porque banda Universo va a estar tocando hoy Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo las voy a quebrar Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo las voy a quebrar Las quebro para abajo, las quebro para arriba Les doy la media vuelta, les meto la rodilla Las saco en el suelo, las pongo boca arriba Y con mucha elegancia les doy una mesida Toda la gente dice ¡Qué bueno esta quebrada! De tanto que las quebro las mando al hospital Toda la gente dice ¡Qué bueno esta quebrada! De tanto que las quebro las mando al hospital Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquero Mis botas de caboy, mi chaleco de cuero Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquero Mis botas de caboy, mi chaleco de cuero Y cuando llego al baile, a todas les da fiebre Las muchachas bonitas quieren que yo las quede Y cuando llego al baile, a todas les da fiebre Las muchachas bonitas quieren que yo las quede Las quebro para abajo, las quebro para arriba Les doy la media vuelta, les meto la rodilla Las saco en el suelo, las pongo boca arriba Y con mucha elegancia les doy una mesida Toda la gente dice ¡Qué bueno esta quebrada! De tanto que las quebro las mando al hospital Toda la gente dice ¡Qué bueno esta quebrada! De tanto que las quebro las mando al hospital ¡Qué bueno esta quebrada! ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Ojos que no ven! Corazón que no siente Lo dice la gente Lo dice la gente Tiene razón Ojos que no ven Corazón que no siente Lo dice la gente Lo dice la gente Tiene razón Dicen que te fuiste con mi gran amigo a pasear Que te de un abrazo Que beso tu boca y mucho más Pero yo no soy celoso Pero yo no soy celoso Sé que eso no es verdad Como yo no he visto nada Canto alegre mi refera Ojos que no ven Corazón que no siente, lo dice la gente, lo dice la gente y tienen razón Ojos que no ven, corazón que no siente, lo dice la gente, lo dice la gente y tienen razón Ojos que no ven, corazón que no siente, lo dice la gente, lo dice la gente y tienen razón Ojos que no ven, corazón que no siente, lo dice la gente, lo dice la gente y tienen razón Mi negrita linda, sé que tú me quieres solo a mí Que yo no les creo a lo que murmuran por ahí Dicen que te vas con otro, una noche es a bailar Pero como no lo veo, canto alegre en mi refera Ojos que no ven, corazón que no siente, lo dice la gente, lo dice la gente y tienen razón Ojos que no ven, corazón que no siente, lo dice la gente, lo dice la gente y tienen razón Ojos que no ven, corazón que no siente, lo dice la gente, lo dice la gente, lo dice la gente, lo dice la gente y tiene razón Oye mi negra Pues quiero mi chocolate pa' tomarlo poco a poco Quiero chocolate, déjame beber Quiero chocolate, déjame beber Quiero chocolate, déjame beber Quiero chocolate, déjame beber ¡Esto! ¡Fue, fue! Que chocolate bebi, eso me reanimó Un beso luego le di y jamás se me acercó Dije, ya ves mi negra, que esté quedando loco Quiero mi chocolate pa' tocarte poco a poco Quiero chocolate, déjame beber Quiero chocolate, déjame beber Quiero chocolate, déjame beber Quiero chocolate, déjame beber Cho, cho, chocolate Solo quiero beber mi chocolate Cho, cho, chocolate Solo quiero beber mi chocolate Solo quiero beber mi chocolate caliente Para poder decirte cosas lindas, mi vida Solo quiero beber mi chocolate caliente Para poder decirte cosas lindas, mi vida Para poder decirte cosas lindas, mi vida Me quieres manejar como si fuera un mendigo Está bien que eres buenona Y muy rompecorazones Pero por ser tu faltona Ahí te dejo mis razones A la buenona yo la quise mucho De la faltona yo me enamoré Calentadora tú fuiste conmigo De todas juntas yo me olvidaré A la buenona yo la quise mucho De la faltona yo me enamoré Calentadora tú fuiste conmigo De todas juntas yo me olvidaré Eres buenona pero faltona Mejor buenona Mejor buenona Y no faltona Eres muy mala Y traicionera Calentadora Así te quedas Eres buenona, pero falatona Mejor buenona, y no falatona Eres muy mala Y traicionera Calentadora Así te quedas